Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que la estéis pasando super bien. Mirad, este es un video que estoy preparando porque ya son demasiadas novedades las que tenemos ahora mismo en Facebook. Son demasiados cambios y nosotros como marketers o como dueños de negocios tenemos que estar super al día porque va a haber cambios realmente brutales en esta plataforma. Para empezar, aquí en Europa ya ha habido algunos cambios como este que te voy a presentar aquí en esta captura de pantalla. ¿Ves? Mira. Las audiencias no pueden ser usadas. El Custom Audience ya no lo vamos a poder usar aquí en Europa debido a la privacidad, a las normas de publicidad en Europa. No van a soportar más las audiencias basadas en la gente que nos envía un mensaje o cualquier lookalike que venga de Messenger. Los que nos mandan mensajes ya no van a ser utilizados como una fuente de audiencias y tenemos que remover todas estas audiencias ahora mismo de nuestras cuentas de app en Facebook. Ese es uno de los cambios que hay. No es el más importante, a pesar de todo. Es un golpe fuerte porque, bueno, es una fuente de tráfico para muchos de nosotros muy importante. Para mí, yo usaba mucho las audiencias de Messenger, pero bueno, da igual. Otro cambio que es bastante interesante que quiero que sepas es el Pixel. El Pixel, como ya lo sabes, es una de las mejores herramientas que tiene Facebook para ayudarnos a hacer campañas, a mejorar audiencias, a vender, en pocas palabras, a monetizar nuestra inversión en Facebook. Pero va a desaparecer. Va a desaparecer en el 2021 y, aunque lo van a hacer efectivo más adelante, ya no lo vamos a usar. ¿Qué van a poner en su lugar? El API. Un API de Facebook. Salió la noticia en este blog. A ver, no salió en este blog. Este blog nos puso la noticia. Mira las traves del éxito de Facebook. Comportamiento de los visitantes. Nos habla de la creación de audiencias del Pixel, que ya lo sabemos lo que es el Pixel. Nosotros que nos dedicamos a esto. ¿Cómo lo usamos? ¿Y por qué va a desaparecer? Va a desaparecer y, entre otras causas, porque las cookies van a empezar a ser gestionadas por los navegadores. Ya no por los anunciantes o las fuentes de tráfico, sino por los navegadores. Y para evitar que amanezcan vanes, pues las van a manejar los navegadores. Y si rechazamos cookies, el Pixel deja de funcionar en todas las webs. Entonces ya no tiene sentido tener ese Pixel. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, en el 2022 van a desaparecerlas todas, así que aún no hay tiempo. Aunque está programado para el 2022, esto ya es un hecho. O sea, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué ha hecho Facebook? Lo que ha hecho Facebook, mira, aquí están las cookies. Justamente esto ya no va a funcionar, ¿vale? Esto va a desaparecer. Lo que va a hacer es crear un API de conversión. El API de conversión es cómo va a gestionar Facebook. Un token para que ese token se conecte directamente a nuestra web de nuestros servidores. Para nosotros como marketers va a ser más trabajo porque nosotros no tenemos una web como un blog, como un e-commerce, como este tipo de cosas. Nosotros tenemos montonazo de landings y queremos poner ahí los pixeles, pero ya no va a ser tan fácil como coger un número y ponerlo porque hay que tokenizar y en fin. Bueno, eso se verá más adelante porque es en lo que están trabajando ahora mismo la gente de Facebook y en teoría nos va a ser más fácil conseguir clientes porque al estar unida a nuestra web para los e-commerce y los negocios normales nos va a estar genial. Pero para los marketers yo veo un poco de complicación ahí. Otro cambio que va a ser la regla del 20% de texto y de eso se trata. Eso es uno de los cambios. Ya lo han anunciado ellos en su página. Ves, ese es el Business Help Center y aquí viene ya para que tú empieces a trabajar con lo que es el API de conversión. Ves, Facebook Pixel y las conversiones en los eventos API. Ya está, acerca de las conversiones en el API, implementar las conversiones usando la guía. Y ya está aquí para que nosotros podamos empezar a manejarnos, a crear el token de acceso para las conversiones API, la guía de configuración, la guía de configuración con los segmentos, Shopify con las cuentas. En fin, una serie de cosas, aquí te voy a poner otra, acerca del API de conversión para medir las acciones de los consumidores en más sentidos. Por ejemplo, te dice, puedes compartir valores retrasados, los scores de los usuarios, lead scores, en fin, una serie de cosas. Va a mejorar la exactitud de los eventos para enviarte unas medidas más optimizadas, mejores que cuando usábamos el Pixel. En fin, nos están vendiendo la moto, como decimos en España, ¿vale? Pero hay que cambiarlo. Va a pasar sí o sí. Y el otro cambio grande, que sí que nos beneficia a nosotros como marketers, porque trabajamos en este tema más, es esta que tengo aquí. Que es que los grupos, los grupos de Facebook ya van a empezar a poder cobrar a las marcas por apariciones, por sponsorships. Eso está muy bien, porque los que tenemos grupos grandes o hemos construido grupos a lo largo del tiempo y no sabíamos cómo monetizarlos, pues ahora va a ser más fácil con este programa de marcas y grupos. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que tú lo veas. Y es muy sencillo. Tienes que tener cosas muy fáciles, como que sea público, grupos públicos. Pueden colaborar con marcas y crear campañas que resuenen con los miembros de su grupo. Las marcas podrán conectar con las audiencias relevantes en espacios donde la gente está segura y participa activamente. Y los administradores del grupo también te darán una oportunidad para ganar dinero para seguir manteniendo su trabajo de hacer participar a la gente en esas comunidades. ¿Vale? Vienen ya aquí varias cosas. Brand Content Policy, que si te interesa lo tienes que ver. Es esta, Brand Content Policy. Todo esto te invito a que lo leas, porque es muy importante, sobre todo si quieres monetizar tus grupos. Es súper interesante. Ojo, que esto también debe tener una contrapartida. No la han puesto, ¿eh? Pero la tendrá. Antes te baneaban una página de fans por infligir normas de anunciantes. Pues esto supongo que será más o menos por el estilo. Y luego viene ya la posibilidad de que tú veas si tienes grupos que ya pueden ser elegibles. ¿Ves? Brand Content Policy, ¿no? Aquí. Si estás interesado en este programa, dale clic aquí para el acceso. Y cuando le das clic, te abre todos tus grupos. ¿Ves? Aquí yo veo que ya tengo varios grupos elegibles. Es elegible, 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 elegible. ¿Qué tenemos que tener? Pues que tengan más de mil miembros y que sean públicos. Afortunadamente yo tengo varios grupos. Mira, ¿ves? Este, por ejemplo, no es elegible. Porque no tiene suficientes miembros. Pero todos los primeros que te he mostrado, yo ya tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos elegibles para este programa de branding. Este no es elegible. No es elegible. No es elegible. Ya sé los que son elegibles y los que no lo son. Mira, este está en camino a ser elegible. Pero no lo es todavía. Y ahora es cuando yo te animo a ti a que si no tienes un grupo, lo crees, porque empieza a haber un panorama muy interesante para los que gestionamos grupos y no sabemos cómo monetizarlos. Pues aquí hay una manera muy, muy sencilla. Bueno, marketer, estas son todas las novedades que te quería presentar el día de hoy. Facebook está haciendo sus movimientos, nos está preparando para el 2021 y nos está cerrando posibilidades, pero también nos está abriendo otras. Así que te invito a que tomes lo bueno, descartes lo que no te sirve y des un paso adelante, des un paso siguiente. Empieza a ver si ya puedes monetizar tu grupo y si eres elegible, da el siguiente paso. Y vamos a ver cómo puedes ganar dinero con tus grupos públicos de más de mil miembros con los contenidos de marcas para Facebook. Me despido, marketer. Espero que te haya gustado. Este es un video simplemente informativo. Espero que te sirva. Y si tienes un grupo, ojo, porque voy a sacar muy pronto mi curso de cómo puedes crear un grupo y crecerlo para que lo puedas monetizar con las marcas de Facebook. Un saludo, marketer. Y si tienes dudas, pónmelas aquí abajo en la descripción. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que te avise de todos mis videos, tutoriales y de las novedades para que tú puedas ganar dinero desde tu casa. Recuerda que pase lo que pase este año, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!